Michael Ortega, está todo listo para que llegue al fútbol peruano. Hola, sean bienvenidos a esta Tepo Cali News. Deportivo Cali, todo listo para que el cambio de equipo de Michael Ortega. ¿A dónde va Michael Ortega? Es el Club Deportivo Municipal de Perú el que ha logrado un acuerdo para tenerlo. El elenco, que ya cuenta con Roberto Velar, por ejemplo, ya tiene un acuerdo para ficharlo. Él llegará a territorio peruano el próximo lunes. Lo que se informa extraoficialmente es que el acuerdo que firmará lo unirá al equipo por dos años. Será entonces el undécimo equipo en la carrera de Michael Ortega y su séptimo en el exterior. Anteriormente jugó en Atras de México, Bayer Leverkusen y Pochum de Alemania, Figuerenc en Brasil, Vanillash de Emiratos Árabes y Omonia Nicosia en Chipre. Volvió Deportivo Cali, cumplió el sueño de ser campeón y volvió a irse a las afueras de Colombia. Michael Ortega en los seis meses con Deportivo Cali estuvo entrenándose sin contrato durante un semestre antes de formalizar el vínculo. Estuvo trabajando con Alfredo Várez y con Rafael Dúamer como entrenadores. En total, jugó 16 partidos de la liga en las que el Deportivo Cali se coronó campeón. Jugó de esos seis como titular. En los últimos de ellos, Enivagui, antes de Puerto Lima, vio seis minutos. Marcó un gol ante Aguilas Toraz que le dio la victoria. Además, en la Copa disputó nada más y nada menos que 33 minutos. Bueno, gente, con esto llegamos al final de Noticias. No olvides, como siempre, like, comentario, suscripción, seguimiento a mi redes sociales, los links, todos los encuentran acá abajo en la parte de abajo de la descripción de este video. No olvides, como siempre, la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo como el que estoy subiendo ahora. Yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. Por Cali News, síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali. ¡Suscríbete al canal!